Tema, bienvenido. Bienvenido. Un día, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Una pata importante de la invitación era para hablar de los nuevos planes que tiene el Mides para distribuir alimentos tanto en la zona metropolitana como en el interior del país. Pero escuchábamos recién a Diego Sanjurjo hablar de este plan que anunció sorpresivamente acá en este programa el Ministro Luis Alberto Heber. ¿El Mides va a tener una participación en ese plan? Tiene que tener. Tiene que tener. Sí, tiene que tener. La Dirección Nacional de Apoyo al Liberado durante años se encontró en la órbita del Ministerio del Interior. Desde enero de 2022 pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Acá nosotros siempre agradecimos la gentileza por parte del Ministerio del Interior porque eso permitió un cambio de paradigma, dar una impronta social a las personas que recuperan la libertad. Para poner algunos ejemplos, antes una persona cuando recuperaba la libertad, el seguimiento se desarrollaba en diferentes seccionales. Claramente no es el lugar idóneo para llevar adelante ese seguimiento. Ahora está pasando a las oficinas territoriales del Mides. En el año 2022 tuvimos el máximo registro de oportunidades laborales para personas que recuperaron la libertad. Y hay un dato que no es menor. ¿Cuántos? Simultáneamente se llevó a tener un registro de 322, que esto no quiere decir que ha sido solamente 322 oportunidades laborales, sino que al mismo tiempo en la fotografía se estaba avanzando en la sistematización de los datos. Se llevó a tener eso en el mes de noviembre del año 2022. O sea, 322 personas que habían recibido un empleo. Exacto. O diferentes oportunidades laborales. A veces con instituciones públicas, a veces con instituciones privadas. Pero aparte, a nosotros nos permite integrar algunos programas que tenemos, por ejemplo, para personas en situación de calle. Una de las grandes dificultades que ocurren con personas en situación de calle es cuando recuperan la libertad. El censo del año 2020 determinó que el 54% de personas que estaban durmiendo en calle habían estado en algún momento privadas de libertad. Entonces, al venir la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, al Ministerio de Desarrollo Social, nos permite integrar los programas, por ejemplo, al amparo de personas en situación de calle. Ya estamos trabajando en diferentes implementaciones que permitan aumentar la red de contención. Desde el Mides, Leonardo, ya veníamos trabajando en lo que tiene que ver de buscar referentes de personas que recuperaron la libertad y se reincentaron satisfactoriamente en la sociedad a los efectos de contribuir, por ejemplo, con la contención de la persona que egresa. Cuando tomamos conocimiento de que el Ministerio del Interior, que es con otra óptica, porque tiene que ver con aspectos de seguridad que no nos corresponde a nosotros hacer valoraciones, yo llame tanto al Ministro Gerard como a Diego Sanjurjo para, obviamente, expresar la disposición y entender que era una dirección correcta. Ajá. ¿Y el rol concreto cuál va a ser? Y vamos a ser más eficientes, integrar las acciones. Si del Mides se entiende que dar oportunidades a personas que recuperan la libertad, eso redunda en un mayor bienestar social, y el Ministerio del Interior entiende que también trabajando junto a personas que recuperan la libertad y se reinsertan satisfactoriamente en sociedad, hay un camino para mejorar la seguridad, claramente tenemos que coordinar acciones, porque si no podemos cometer el error de, al hacerlas por separadas, estar duplicando esfuerzos. Entonces, esta semana vamos a tener una reunión, tanto con el Ministro Gerard como con los equipos, a los efectos de una mayor coordinación e integración, pero en lo que tiene que ver con la seguridad, quien lidera el proceso claramente es el Ministerio del Interior. Nosotros entendemos que tenemos que estar. Pero esas personas que participarían del plan que anuncia el Ministerio del Interior, ¿saldrían de la lista de personas que tiene la Dinali, que están recuperadas o que están insertándose bien en la sociedad? Yo ahí prefiero tener la reunión de cuán avanzado tiene el plan de seguridad, el Ministerio del Interior, y ponernos a disposición de ver cómo podemos intercambiar. Yo he tratado con una cantidad de personas que han recuperado la libertad, se reinventaron satisfactoriamente y tienen muchísimos para aportar, muchísimos para aportar. ¿Por qué? Porque atravesaron quizás la situación más compleja que puede tener un ser humano. Ni siquiera voy a la génesis y a las causas de por qué esa persona delinquió, pero una vez que delinquió y una vez que estuvo privada de libertad, a través de esas situaciones es muy compleja. Que esa persona, una vez que egresa del sistema penitenciario, se reinserte satisfactoriamente, ahí tiene un valor. Ese valor ayuda en el ida y vuelta con personas cuando están recuperando la libertad. Y yo insisto en una reflexión, porque esto, más allá del trabajo institucional de los públicos, es una reflexión social. Si como sociedad no trabajamos en segundas oportunidades para personas que recuperan la libertad, ¿cuáles son los caminos que estamos dejando? La idea en sí es muy rupturista para lo que viene siendo el abordaje de la seguridad pública en nuestro país. Todavía no se conocen del todo los detalles de cómo van a reportar al Ministerio o a los Ministerios estas personas que sean elegidas, de qué manera se los va a contratar, en fin, otro tipo de formalidades. Pero con lo poco que se conoce, ya hay socios de la coalición que se mostraron en contra o no del todo convencidos con la idea, empezando por Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, también figuras del Partido Colorado como su guía, salieron a criticar esta medida con lo poco que se conoce. ¿Cómo han tratado este tema a la interna de la coalición? Lo primero, sobre el plan de seguridad, no me corresponde hacer una valoración porque ahí es de un plan integral que es el Ministerio del Interior quien va rindiendo cuenta de los avances que se tenga. Mi posición desde el Ministerio de Desarrollo Social, y salgo del tema de seguridad, es que tenemos que apostar a segundas oportunidades, a personas que recuperan la libertad. Claramente, hay un trabajo que todavía no se terminó, pero se está llevando adelante por parte de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que como les comenté, ahora dependen del Mides, lo que cambia cuando una persona que recupera la libertad tiene oportunidades en la formación, oportunidades laborales, oportunidades de ser escuchada, a esa contención que recién hablaba, de quien no. Sí, eso está claro. La reincidencia cambia. Eso está claro, pero ¿te parece que este puede llegar a ser un punto más de discordia dentro de la coalición? Yo primero creo que es un punto favorable para el país, y como todo punto favorable para el país, hay que transitar los procesos sabiendo que puede dar puntos de vista legítimamente distintos y que hay que conversarlo. Porque cuando hay evidencia, como yo creo que en este caso la hay, claramente una vez que se intercambia, una vez que se escuchen los diferentes puntos de vista, en el final de este proceso podemos estar coincidiendo. Pero insisto, salgo del tema de seguridad, como sociedad tenemos que romper ciertos prejuicios y dar oportunidades a esa persona que recupera la libertad. Y cómo está, en ese sentido, cómo está trabajando la Dinali, históricamente cuando era el patronato de Liberados, hace 30 años atrás o 20 años atrás, que lo dirigía el señor Rabeca, recuerdo hablar con ellos y era, bueno, una enorme gente muy comprometida socialmente, pero con una falta de recursos tremenda. También recuerdo en el periodo anterior a Jaime Saavedra, que estaba al frente en el Ministerio del Interior, lo mismo, es decir, un enorme compromiso, pocos recursos. El cambio hacia el Mides, el haberlo sacado de donde estaba y haberlo puesto en el Mides, ¿ha derivado en que tenga más recursos y más posibilidades de conseguirle apoyo a la gente que va saliendo de la cárcel? Lo primero que se ha acertado en la introducción es que los recursos son claramente insuficientes y esto es un tema de años, que compete a diferentes colores, porque en esto vamos a jugar en cancha grande y darle la jerarquía que tiene el tema. Para ponerte un ejemplo, los recursos que vinieron, yo me quedé helado en su momento, son 10 millones de pesos que tenía la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado y para que se hagan una idea, estamos hablando que aproximadamente 9.000 personas recuperaron la libertad en el año 2022. 10 millones de pesos. ¿Qué nos permitió el cambio? Eso habla de que el Uruguay nunca ha realizado este problema. No le dio, exactamente. Yo creo que es muy importante. Y ahora voy a cuál es el beneficio del cambio, por ejemplo. Al venir al Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social tiene la Dirección de Protección Social, cuya directora Fernanda Aguesper ha estado en el programa. Lo que se hizo fue que como el programa calle depende de la Dirección de Protección Social, la DINALI también depende ahora de la Dirección de Protección Social. Y yo les hablaba de integrar las acciones. Para poner ejemplos concretos de la mejora, nosotros hicimos un llamado a proyectos de innovación social para aplicar este año, tanto para situación de calle como para personas que recuperan la libertad. De la cantidad de proyectos que se han seleccionado aproximadamente 12 y se van a implementar en el corto plazo, hay varios que son para personas que recuperan la libertad. Y nosotros pedimos en rendición de cuentas un incremento para salud mental y adicciones. Y eso va hacia la Dirección de Protección Social. Quiere decir que ese aumento de recursos que estructuralmente se nos dio en rendición de cuentas va a fortalecer la DINALI y a fortalecer claramente los programas calle. Por tanto, en el Ministerio de Desarrollo Social le estamos dando un rol muy importante a lo que tiene que ver el proceder y el actuar de la Dirección Nacional. ¿Y esos programas de atención mental y adicciones ya comenzaron? Sí, en algunos casos sí. Es más, los invito cuando quieran. Hay una casa medio camino que se estableció junto con ACE, que tiene 25 personas, 24 horas, y otra cantidad de cupos. Tenemos algunos con ACE, otros con la Junta Nacional de Drogas, otros con la Organización de la Sociedad Civil. Y nos hemos encontrado, y acá no solamente hablo de personas que recuperan la libertad, voy a Protección Social, con situaciones dramáticas a nivel país en materia de adicciones. En algunos casos que terminan en delitos y en otros casos no, pero son dramáticas en cualquiera de los dos escenarios. El otro día fui a la casa medio camino y me encontraba con casos, por ejemplo, me acuerdo, un hombre de 54 años, hacía 40 años que consumía. O sea, trasciende gobiernos, trasciende circunstancias, trasciende momentos del país. Y ahí lo que estamos tratando es dar una respuesta más estructural a situaciones vinculadas a las adicciones, vinculadas a la salud mental, que provocan situaciones que requieren ese amparo de Protección Social que recién te comentaba. La apuesta, tanto en personas que recuperan la libertad, como en situación de calle, y la Junta, por lo que recién les comentaba, de la integración de las políticas, es claramente hacia la salud mental y adicciones y una respuesta de 24 horas. Claramente tiene que ir por ahí. ¿Cuántos cupos tienen ahí? Bueno, en el año 2028 llegamos a superar los 200, partimos de cero cupo, y ahora en respuestas 24 horas, en el año 2023 vamos a superar las 500, respuesta 24 horas. Que eso implica no solamente dar una respuesta, por ejemplo, a lo que tiene que ver con un centro nocturno o demás, sino que se integre con actividades laborales o trabajo protegido, que se integre con toda la parte recreativa, con la parte artística, con parte cultural, y por supuesto el tratamiento de adicciones. Hay un caso en la Medio Camino que te decía que es de un colega de ustedes, obviamente no importan los nombres, que cuando nos constaba la historia era realmente conmovedora. Una persona que consumió muchos años durante el ejercicio de su profesión, que en un momento económicamente pudo generar un emprendimiento, le fue bien en el emprendimiento, pero así como le fue bien económicamente, tenía más recursos para el consumo. Y eso llevó a que esa persona termine en una situación límite que hoy por hoy está en la Casa Medio Camino. Y nosotros queremos replicar estas experiencias porque ahí están muchas de las causas que llevan a las situaciones indeseadas, que pueden ser vinculadas a la seguridad, pero también vinculadas a situaciones sociales de violencia intrafamiliar, de situación de calle, de otro tipo de circunstancias que necesariamente tenemos que ir a captar esas causas. Mientras estaba escuchando, pensaba en todo esto que se hace con el liberado, la oficina del liberado que existe hace tiempo, y cuánto falta antes, porque el liberado que llega posiblemente no tuvo la chance ninguna o casi ninguna de rehabilitación adentro de la cárcel, es un problema endémico del tratamiento del sistema penitenciario. ¿Ahí hay algún plan como para que la rehabilitación, por lo menos de parte de la población carcelaria, tenga una mayor atención por parte del Ministerio? No sé si con ustedes, algún programa conjunto. Mientras la persona está privada de la libertad, está en la órbita del Ministerio del Ministerio. Sí. Nosotros pusimos, a principio del periodo, una oficina del pregreso, seis meses antes, a los efectos de captar antes de que recupere la libertad, y tenemos una vez que recupera la libertad a través de la DINALI. Primero, me ha tocado, o sea, recorrido INR de todo el país, me consta que el gran esfuerzo que están haciendo las autoridades del Ministerio del Interior por cambiar ese paradigma, porque como vos recién decías, Paula, muchas veces cuando regresa, ya arrastran una cantidad de circunstancias que algunas son pre, o sea, antes de perder la libertad, y cuando pierden la libertad, también están inmersos en situaciones que es muy difícil rehabilitarse en ciertas circunstancias. Obviamente se está mejorando muchísimo la coordinación y la articulación. Yo creo que como país en algún momento, y con esto no estoy haciendo un planteo correcto, estoy diciendo una reflexión personal por el momento, tenemos que discutir si el sistema penitenciario tiene que estar en la órbita del Ministerio del Interior, o hay que cambiarlo a otra. ¿Educación y cultura, como decía Adela Reta? Yo no soy escéptico a discutir diferentes destinos. Sí creo que es sano considerar un cambio de lugar. Creo que es muy sano que en algún momento, desde lo que son los diferentes INR, progresivamente, porque no todo debe ser a 100, hay una cantidad de tapas en el medio, se puede discutir, porque eso puede traer un cambio de enfoque. Como recién yo les comentaba, el cambio que trae la Dinali del Interior a Almídez, ya de por sí el técnico que participa, el médico que interviene con la persona que recupera la libertad, es muy distinto a lo que puede ser el profesional del Ministerio del Interior. ¿Esto quiere decir que es malo el profesional del Ministerio del Interior? No. Quiere decir que hay un cambio de impronta y que ese cambio de impronta pueda redundar en una mayor contención social, y esa contención social puede cambiar el destino de muchas personas. Eso solo se podría hacer pensando o en el Ministerio de Desarrollo o en el Ministerio de Educación. Por ejemplo. Me quedé, ya vamos al plan alimenticio y cambiamos de tema, pero me quedé pensando en los 200 cupos en la Casa de Medio Camino, se llama así, ¿no? No, en la Casa de Medio Camino tenemos 25 cupos, otros son diurnos, tenemos dos CONACE, otros en la Junta Nacional de Drogas, y tenemos lo que llaman hogares asistidos. Hogares asistidos son organizaciones de la sociedad civil que son especialistas, han especializado en el tema, que en vez de nosotros dar un cupo solamente para un resguardo habitacional, estamos yendo hacia los hogares asistidos. Está bien. Más razón para mi razonamiento aún. 4.600 presos en el CONCAR, la mayoría de ellos, solo en el CONCAR, en una de las cárceles, la mayoría de ellos con consumo problemático. Es decir, los cupos han aumentado, pero siguen siendo pocos para la realidad que tenemos. Pero hay que dar pasos. No, por supuesto. O sea, nosotros, muchas de las raíces que se están llevando adelante, no estamos hablando de que al final del periodo vamos a ver los resultados que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque son... No siempre tenemos que buscar el cortoplasismo. Hay que medir mediano y largo plazo. Yo creo que el camino de que la Dirección Nacional de Apoyo Liberado haya pasado del interior al Ministerio de Desarrollo Social, hay un cambio de paradigma, que hay muchísimo para hacer de eso. Y por supuesto que a nivel de diagnóstico, cuando vos mirás, es insuficiente. Nos pasa lo mismo con personas en situación de calle, pero de cero. A estar estableciendo una cantidad de cupos, estoy hablando cuando recuperan, cuando salen, o cuando están en situación de calle. No hablo dentro del sistema penitenciario, porque me excede, y sería un atrevimiento en mi parte hacer una valoración en ese sentido. Pero claramente hay que transitar eso. Bueno, a partir de abril va a comenzar este nuevo plan para reforzar la situación alimentaria de gran parte de la población. Antes de entrar ahí, para que nos cuentes bien los detalles y demás, ya con un poco de meses vista, ¿qué balance hacés de esta polémica y el intercambio que tuviste personalmente vos y también todo el Ministerio con la Coordinadora de Ollas Popular? Para mí no hay polémica, esa tiene que ser la tónica del Ministerio. Ir por los caminos que entienden correctos, porque acá lo central es que los alimentos lleguen a la gente, sea a través de un instrumento o a través de otro instrumento. Y en todo momento dijimos que coyunturalmente hubo un apoyo, pero que el camino es el INDA. Y nos encontramos, el gobierno cuando inició, se encontró con un INDA que tiene una cantidad de dificultades. Para poner un ejemplo, había cuatro nutricionistas en territorio, hoy tiene 15. Tenía problemas logísticos, problemas en el depósito. Todo esto se fue corrigiendo con el correr de este periodo, y nosotros en rendición de cuentas pedimos un refuerzo económico a los efectos que por los carriles institucionales haya una mayor accesibilidad a los alimentos. Pero aparte, baja la demanda en lo que tiene que ver con lo conjuntural, pero nosotros cuando pedimos más refuerzos es para atender problemas de años en materia de alimentación, que están los informes. Cuando vamos al informe de la FAO, la FAO determinó que había más inseguridad alimentaria en un año de bonanza económica como el 2016, que en un año de pandemia como el 2020. En lo que tiene que ver con encuestas nacionales de desarrollo infantil y salud, que se va adelante el INE, en el año 2018 se determinó que el 37% de niños de 0 a 4 años en situación de mayor vulnerabilidad, tenían algún tipo de inseguridad alimentaria. Lo mismo en la encuesta nacional de desarrollo infantil y salud del año 2013, que estableció una cantidad de conclusiones y de resultados muy complejos. Entonces, ¿por qué fortalecer el INDA? Para dar respuestas estructurales a problemas que vienen de aquí. ¿Y en qué situación está la investigación que inició el Ministerio con Fiscalía? No, la investigación concluyó en su momento, se actuó en consecuencia, terminar con la CPS como intermediario, y cuando nosotros en realidad remitimos a la justicia, no es a modo de denuncia del MIE, primero porque nosotros recogemos, entre otras cosas, una cantidad de testimonios de propios referentes de Ollas y de vecinos. Sino que como funcionarios públicos, tenemos la obligación de remitir. Las irregularidades desde el punto de vista administrativo están contratadas. Después, la justicia verá si encuentra algún tipo de responsabilidades sobre X personas que no nos corresponde a nosotros hacer las valoraciones. Pero lo central acá es mejorar el acceso a la alimentación, y por eso el plan del INDA. ¿Y qué detalles tenés para adelantarnos sobre este plan que comenzará en abril? Bueno, lo primero que atrae un trabajo del INE, que pormenorizó las zonas que pueden llegar a tener mayor complejidad, se establecieron diferentes alternativas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con una parte de la regional norte, Artigas, Rivera, Tacuarembó, bueno, Cerro Largo y 33 también ingresa, se están acordando con las intendencias, por ejemplo, para incrementar la cantidad de usuarios dentro del Sistema Nacional de Comedores. Para poner un ejemplo. Sin perjuicio de otros dispositivos que puedan dar mucha celeridad a la llegada de alimentos, como algunos que se van a hacer en la zona metropolitana. ¿Qué se va a hacer como novedad en la zona metropolitana? Se establece una nueva línea de acción del INDA. El INDA tiene tres líneas de acción. Apoyo a instituciones, que se apoyan 465 instituciones. Apoyo a personas vinculadas a los programas del Ministerio de Desarrollo Social. y el Sistema Nacional de Comedores, que tiene 57 comedores y va a tener más porque parte del refuerzo sugiere otra cantidad de comedores. La cuarta línea de acción que no existe es a través de dispositivos de reparto ágiles de alimentos. En Montevideo va a haber 5 dispositivos que van a ser móviles, es decir, que van a estar recorriendo zonas que se consideren estratégicas a los efectos de la llegada de sus alimentos, 5 puntos que van a ser fijos, pero a través de esos puntos fijos va a ser mucho más dinámica. Aparte, como se tratan de alimentos congelados, la idea es que las personas puedan llevar adelante el almuerzo o la cena en su propio hogar. Y por otro lado, se van a incrementar los comedores en Montevideo y la cantidad de días de la semana. Se van a cumplir con los 7 días de la semana de asistencia. Hasta el momento son 6. En Canelones va a haber un dispositivo móvil y va a haber un dispositivo fijo también y vamos a hacer una valoración en tiempo permanente. Esto nos va a permitir, por ejemplo, en la zona metropolitana pasar de 1.400 viandas diarias a 10.000 viandas diarias. Pero esto se enmarca dentro de una estrategia que no solamente tiene que ver con la prestación alimentaria a través de linda, sino que tiene que ver con otro tipo de prestaciones sociales. Por ejemplo, se va a mantener, a través de una propuesta del Partido Independiente, el 70% de refuerzo en asignaciones y familiares, plan de equidad para niños de 0 a 6 años. Esto va hasta el mes de junio, donde se va a hacer una valoración. Se va a mantener lo que es el bono crianza, que es una prestación alimentaria a hogares en situación de vulnerabilidad que tienen niños de 0 a 3 años o mujeres embarazadas. Se va a mantener el bono social Mides-Ute, que son bonificaciones hasta un 90%, que a nivel país se superaron los 147.000 hogares con este beneficio. Se va a mantener por 6 meses el descuento del 50% de recarga de supergas en poblaciones vulnerables que van más de 140.000 hogares que hacen uso de este beneficio. Es integral lo que se busca. Dentro de lo integral, entendemos que la prestación de los alimentos en un escenario más dinámico, como el que comentaba, permita atender esos problemas de daño que hablábamos anteriormente. Para poder ir sabiendo punto a punto, primero lo que te quería consultar sobre el tema de los alimentos congelados. ¿Qué pasa con las personas que obviamente no tienen los medios? Se va a establecer en el momento una modalidad para que puedan desarrollarse en el momento. Esa es una pregunta que es muy interesante. Nosotros lo hicimos en el balance. Pero aparte, como van a haber más comedores, en otros casos lo que se va a hacer es derivar a los comedores. Bien. Y lo otro... Perdón, para entenderlo bien. Es decir, el alimento congelado lo reparte la unidad móvil. Exacto. Ahí va. Exacto. La gente que vive en la calle y recibe un plato congelado, ¿se le descongela ahí? No. Las personas que están en situación de calle, primero que la respuesta hoy nos permite, y la que estamos llevando adelante, dar una respuesta del 100%. Por tanto, esa persona, cuando vaya a un centro nuestro, tiene la cobertura de las comidas correspondientes. Pero si va al móvil... Porque el móvil, ¿cómo va a trabajar el móvil? ¿Va a ir por la calle y lo van a parar? No, no, no. El móvil va a tener recorridos que ahora en el mes de febrero se van a empezar a comunicar y a solicitar las postulaciones. Ya va a haber una comunicación oficial del Ministerio en donde las personas se van a ir postulando y van a tener 5 puntos dinámicos que van a ser a través de contenedores en direcciones que ya tenemos y a la brevedad se van a pasar cuáles son los lugares. Y los 5 móviles se busca que hagan al menos 3 puntos por vehículo móvil. Se van a estar claramente establecidos esos puntos móviles. Cuando la persona va, si bien lo que buscamos es que quien dispone de un hogar pueda... Llevarse la comida. Para comer, que entendemos que dignifica también todo lo que tiene que ver con llevar adelante un plan de alimentación, pero sí se está preparando para en los casos de la persona que no tenga como calentar en el momento o se dé respuesta o se le ofrezca dentro del Sistema Nacional de Comedores uno de los lugares donde pueda ir y comer en el lugar. Bien. Y la otra que se me ocurre acá con este tema de los dispositivos móviles es hoy o hasta ahora, en general en cada barrio hay una, dos, tres ollas populares, depende del tamaño del barrio y de las necesidades. Este plan permite que se llegue a todas esas personas que hoy se tienen que alimentar en los populares, que hoy están en su casa y tienen una olla en el barrio o saben que hay gente que les puede dar una mano cerca. Primero, la respuesta que se saca, como dije, es a los 7 días de la semana. Las ollas son intermitentes. Y aparte hay mucho esfuerzo voluntario porque así como hoy hablábamos de lo que ha sido la postura de una coordinadora, hemos visto gestos de enorme, de enorme vocación y demás. Muchas veces hay ollas que funcionan un día a la semana o dos días a la semana o tres días a la semana. Entonces esto pasa que la persona, si es que necesita, tiene que ir a diferentes puntos para poder satisfacer esa necesidad. Acá ahora, si en esos puntos fijos, pero que se incrementan considerablemente, permite que sean los 7 días de la semana en esos puntos. Eso también es una novedad. Entonces ahí lo que se busca, y también como van a ser en zonas estratégicas, es en tener una mayor llegada a una respuesta estructural en ese sentido. Pero aparte, Paula, hay una tendencia a la baja de lo que son este tipo de iniciativas. Las más coyunturales, digo. Ha habido una baja que nosotros lo hemos visto en 3 indicadores distintos. En lo que tiene que ver con ollas, hemos visto la baja en cantidad de iniciativas y en cantidad de porciones. Y cuando decimos la baja, es tomando en cuenta los datos que nos proporcionan desde las propias ollas. Entonces, en una tendencia a la baja de este tipo de iniciativas, cuando es tan intermitente el funcionamiento, 2 días a la semana, 3 días a la semana, 4 días a la semana, 1 día a la semana, pasar a tener un formato de mucho más alcance territorial, que va a ser los 7 días a la semana, claramente va a tener una mayor llegada. Y no te olvides lo que te acabo de decir, de que va con otras medidas. Para una persona, por ejemplo, que necesita incrementar sus recursos, por ejemplo, para hacer frente a la alimentación, si tiene niños de 0 a 6 años, van a tener durante todo el primer semestre de este año, un refuerzo, un 70% en asignaciones familiares de plan de equidad, que supuestamente, quienes están en una situación más compleja, las asignaciones familiares de plan de equidad las reciben. Por tanto, el refuerzo del 70% cuando tiene niños de 0 a 6 años, permite tener mayor posibilidad de enfrentar situaciones de vulnerabilidad. Otra medida, que no les comentaba recién, pero es la eliminación del tope de ingresos para mantener asignaciones familiares de plan de equidad, que esto es una medida notoria, que lo que sucedía antes de enero de 2022, esta medida se va a mantener en el 2023, es que si una persona se pasaba de un límite de ingresos, perdía la asignación familiar de plan de equidad. Entonces, podía pasar que en una situación de vulnerabilidad se pierda la oportunidad laboral, se pierda la prestación social, pero se mantengan los menores a cargo y se mantenga la situación de vulnerabilidad. Ahora hay una señal clara. El trabajo formal, porque aquello también incentivaba la informalidad, bajo ningún concepto, va en contrapunto con la formalidad. Entonces, cuando hablamos de un conjunto de medidas, estamos hablando de que buscamos el fin último, que es el bienestar de las personas. Y la alimentación, claramente, es una etapa, una pata importantísima en el desarrollo de las diferentes acciones sociales. ¿Qué pasaba, porque no entendí, con las ciudades del interior, como Artigas, Rivera, en esas ciudades hoy, hay comedores del INDA? Claro, ahí lo que estamos haciendo, ya nos pusimos en contacto con los intendentes. Deje esa zona porque es la que, según el INE, en 8.264 casos, determinó como que se tienen mayores problemas que otros tipos de zonas del país. Ya estamos en contacto con las intendencias, porque como hay un trabajo articulado, por ejemplo, una de las posibilidades es, si se tiene capacidad para 500 usuarios, duplicar. Estoy diciendo a modo de ejemplo, no estoy diciendo en diferentes intendencias. Lo que se va a hacer a través del INDA es ofrecer apoyo, ya sea que permita ampliar la cantidad de usuarios, ya sea la posibilidad de establecer un nuevo comedor en alguna localidad, quizás del interior más profundo, o ya sea implementar alguno de los puntos más ágiles de distribución como los que les estaba comentando. ¿Quién va a preparar las viandas? ¿Cómo es ese sistema? Todo se lleva adelante atrás del INDA. Todo es linda. Ahora se están llevando adelante. ¿Por qué es abril? No es caprichosa la fecha de abril. Me gustaría estar haciéndolo ahora. Pero hay un proceso que aparte estamos buscando dentro de las alternativas, lo de máxima celeridad. Contratación de más personas. Contratación de los vehículos, que aparte tienen que tener diferentes características. Buscar los lugares clave. Ahora, por ejemplo, los lugares van a ser en algunas dependencias de ACE, en otras dependencias del Ministerio de Defensa, y en otras dependencias del Ministerio del Interior. Cuando hablamos de dependencias, son lugares que ahí se va a instalar el móvil nuestro o el contenedor nuestro, y con todo el trabajo que se desarrolla por parte del INDA, que como les comenté, se ha fortalecido a nivel de recursos humanos y de mejora en todo lo que tiene que ver con la logística, es que se va a llevar adelante. Es muy ambicioso el plan, pero se viene trabajando. Hay un gran director, ha estado también acá, que es Ignacio Delga, y un gran equipo. Nos venimos juntando en forma permanente. Y es por eso que la respuesta va a ser estructural. Con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, has tenido también un intercambio bastante duro en los últimos meses, y en la última semana del año en concreto, en Montevideo Portal, di una entrevista donde te cayó bastante, hablando de que sos un ministro sin sensibilidad social, lo veo con cara de malo, atacando débiles, el Partido Nacional no se da cuenta de que no está rindiendo, compró el rol de diputado duro de la oposición, no pudo salir de ahí, la política no es para malos, y no todos seríamos boxeadores. Entonces, ¿qué opinión te merece, Fernando Pereira? Hay un dicho que dice ahí, dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Yo creo que en esa entrevista, Fernando Pereira se está autodefiniendo, cuanto más se jacta, más carece. Posicionar a la gente no es tonta, la gente que nos está mirando no es tonta. Posicionar la política pública, entre buenos y malos, no solamente es injusto, no es inteligente. La gente no lo cree eso. Fernando Pereira ha hasta protestado o pataleado cuando las cifras del turismo venían en forma auspiciosa con todo lo que fue castigada esa industria, en todo lo que tiene que ver con el contexto pandemia. Yo creo que no es el camino por ahí, no es a través de las valoraciones, no es a través de desacreditar en forma personal. Porque cuando uno intenta desacreditar en forma personal, lo único que hace es desacreditarse a sí mismo. Que acá se cuestionen políticas públicas, me parece que son parte de la regla del juego. Yo lo hice como diputado de la oposición. Creo que está bien. Yo que tengo mucho diálogo con el legislador de todos los partidos políticos, y tengo una excelente relación con muchos diputados del Frente Amplio, hay llamados de, che, cómo va esto, esto me parece que no es por el camino. Es parte de la vida política. Ahora, cuando se entra en los terrenos personales, hay autodefiniciones que yo no voy a entrar en ese terreno de los agravios, porque entiendo que no es para lo que la gente espera de nosotros, ni es la postura que debemos tener. Sí esperamos de que el presidente del Frente Amplio tenga otra postura, por ejemplo, a nivel de recepción de información. Nosotros le fuimos trasladando información, lejos de desacreditarlo, quisimos que estudie, quisimos que escuche, quisimos que acceda a una cantidad de datos donde va a encontrar la explicación o la información de por qué se siguen diferentes líneas o diferentes proyectos políticos. Sobre eso también habló, dijo, hace 30 años que estudio sobre pobreza, y me... No se nota. Y me he nucleado con los mayores economistas especializados en este tema, y lo que me mandó el Mides, dijo, es un papelón, comparan cosas que son incomparables, entre otros. Pero aparte, decir eso, cuando uno busca esa descalificación, que es fundamental, yo fundamento, digo que en el año 2016, después de años de bonanza económica, según FAO, en la misma medición que la del año 2020, había más inseguridad alimentaria en el año 2016 que en el 2020. Tengo los informes, estoy fundamentando, y es la misma valoración por FAO. que me desacredite con fundamento o con informe. Yo le mandé la encuesta nacional de desarrollo infantil y salud del año 2018, que da cuenta que el 37% de niños de 0 a 4 años de situación de mayor vulnerabilidad tenían algún tipo de inseguridad alimentaria, a pesar de los años de bonanza económica. Que me lo desacredite con fundamentos, que me lo desacredite con informes. Pero entrar a ese terreno donde se intenta desacreditar con calificativos, sin entrar a la sustancia, no es serio, es el presidente del Frente Amplio. Y abriendo el panorama, ya sacando el foco estricto de lo que es tu ministerio, ¿qué valoración haces de cómo se está moviendo la oposición en este mandato? A ver, nunca es bueno generalizar. Yo me he encontrado, como le decía, con legisladores del Frente Amplio, que tanto para marcar un asiento, o para marcar un error, lo hacen dentro de los carriles del respeto, de los carriles correspondientes y demás, pero el Frente Amplio hoy por hoy, quien es su máxima expresión de representación es Fernando Pereira. Y lo que demuestra cada vez que tiene una intervención pública es que se pone de mal humor cuando hay una buena noticia para el país. Se pone de mal humor si se anuncia la baja de los combustibles, se pone de mal humor si se anuncia que va a haber baja de los impuestos, que va a anunciar el Presidente de la República en marzo, se pone de mal humor si la temporada turística va bien. Ponerse a discutir si es aventurado o no aventurado, qué nivel de trascendencia tiene a nivel de la vida del país. En vez de alegrarnos, decir, che, viene bien la temporada, viene bien. Seamos cautos en el desarrollo de lo que sigue porque la temporada sigue. Eso está bien, pero por ofuscarse o molestarse o salir al cruce de una temporada que arrancó bien. Hay que discutir si es que terminó o no terminó. Creo que eso en parte representa al Frente Amplio y esa representación es la peor versión del Frente Amplio en años. Y la que la está representando es su Presidente y entiendo que haría bien que otros representantes u otros dirigentes se desmarquen de esta postura. porque lejos de que sea justo la generalización también está bueno que no vale todo. Y como no vale todo creo que habría que poner un parate a tanta protesta cuando el país tiene noticias que son favorables. Ahora, para trascender los dichos de Pereira, recién aludía a que en épocas de devoranza económica durante el gobierno del Frente había inseguridad alimentaria y había, bueno, pobreza infantil. La sigue habiendo y se puede hacer el espejo porque económicamente el Uruguay le está yendo bien sin embargo sigue habiendo núcleos de gente que necesita por algo se van a multiplicar los platos de comida que van a repartir porque sigue habiendo gente que lo necesita hay ollas populares. ¿Cuál es el diagnóstico de fondo de por qué a pesar de años de que el Uruguay ha tenido y sigue teniendo buen desempeño económico no logramos erradicar este tipo de pobreza? porque el Mides nació como un plan de emergencia y estamos teniéndolo para siempre y no logramos que esos sectores despeguen. Insisto que cuando se incrementan los alimentos es para dar respuesta a problemas de años como te decía referencia acá hay problemas que trascienden pero que trascienden los 15 años del Frente Amplio. ¿Cuál es la visión de por qué? Yo creo que no han prosperado las políticas sociales de años te voy a poner un ejemplo vos después de 15 años de determinada cantidad de años de bonanza que hay otras cosas en una cantidad de aspectos que se hicieron bien acá no se trata ningún gobierno hace todo mal ningún gobierno hace todo bien yo creo que han sido muy frágiles las políticas sociales de años siguiendo con el ejemplo que te estaba dando años de bonanza económica año de mayoría parlamentaria año donde supuestamente se contaban con la mayor cantidad de expertos en la materia el gobierno de coalición plural recibió 847 mil personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica que no digo en parte de pobreza es la valoración cualitativa que se hace a través del índice de carencias críticas claramente hay una falla si vos después de 15 años y bonanza económica mayoría parlamentaria y supuestamente los que más sabían dejaste 847 mil personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica hay que replantear ese tema entonces también hay que definir el índice de pobreza porque no eran pobres esos bueno pues están muy próximos pero lo que valora el índice de carencias críticas es una valoración cualitativa que si tiene o si se visualiza vulnerabilidad desde el punto de vista socioeconómico tiene una prestación social por ejemplo asignaciones familiar del plan de equidad también está la tarjeta uruguay social que hay dos formatos doble y simple ahora yo lo que siempre digo Leonardo para medir gestiones que como todo tiene acciones a corto o mediano o largo plazo hay que esperar el periodo porque acá no podemos parar de vista y no es excusa es un dato de la realidad que el año 2020 el año 2021 estuvieron por una situación inédita para el mundo donde la situación puso en jaque a las grandes potencias las que estaban en primera línea desde el punto de vista económico o social estaban en jaque producto de la pandemia por tanto evidentemente lleva tiempo a veces se dice ¿dónde está el derrame económico? ¿dónde está en los puestos de trabajo? cuando se analiza la desocupación y se ve que estamos mejor ahora que en la prepandemia ahí hay un indicador positivo a pesar de la pandemia igual la inversión en vivienda la inversión en obra pública se van a intervenir el 82% de los kilómetros del país que son más desarrollo por ejemplo entonces a nivel de contexto el país va hacia una dirección que claramente vamos a ver es la correcta que no hay que analizarla en forma aislada que hay que verla en forma integral y a pesar de un contexto de pandemia donde hay países que todavía no encuentran la vuelta a pesar de ser de vanguardia cómo salir el Uruguay superó la situación y claramente la agenda no la marcó la pandemia sino la agenda que estaba prevista hablando de los índices porque también es cierto que cuando el Frente Amplio asume en el año 2004 que venía de la crisis del 2002 que era terrible más de un millón de pobres también es cierto que el Frente Amplio logró disminuir la pobreza en esos años de manera drástica más allá de que el resultado final no sea el esperable y los números que vos planteás tomen las situaciones de personas con vulnerabilidad pero también se agarra el país en un momento desastroso primero hay que ver los números pero aparte hay que ver a qué se apunta con desarrollo para mí es prosperidad y autonomía y la autonomía está ligada a que las personas cada acción social se pueda necesitar menos por parte de sus destinatarios ahora si yo como te comentaba hay 847.000 que después de 15 años de una cantidad de como decía de situaciones que son escenarios favorables terminan dependiendo y que justamente cuando llega una situación como la pandemia muchos se desploman como dice la canción de la ordena Carrero árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal entonces yo creo que como decía sería muy injusto criticar todo lo que se hizo o sea hay cosas que se hicieron bien y hay que reconocerlas cuando las cosas se hacen bien ahora en lo que es lo general que nosotros si apostamos a la autonomía que varía según las circunstancias porque entre otras cosas no todo está ligado a lo económico si no estaríamos siendo agresivamente capitalistas en materia de adicciones que hablábamos hoy hablaba el otro día con Leonardo Cipriani Acer recibió ciento y algo de cupos en materia de adicciones y sabemos que son problemas que agarran años que van más a pesar de los partidos políticos pero ahí la acción social tiene que estar ahí la salud mental ahora nosotros hacíamos la campaña ni silencio ni taú por parte de NINJU que ahora va a pasar a ser un programa esto que empiezan jóvenes pero hay que desarrollarlo en otros escenarios ahí tenemos que hablar de política social no todo está relacionado con un tema económico que a pesar de estar relacionado con un tema económico ahora del índice de carencias críticas que les decía los problemas de vivienda el gobierno a pesar de las circunstancias adversas de la pandemia el conflicto internacional que claramente llega a nuestro país tiene el plan avanzar que apunta a un proceso que comience con la reducción de asentamientos que con años de bonanza se fueron incrementando igual son todas pero no solamente pero perdón solo pasa por la pobreza monetaria no es un peso más un peso menos poner como eje a la persona implica desde la salud mental desde las adicciones por supuesto también lo económico y desde la llegada en servicios básicos como yo hablaba del bono social de UTE con Mides UTE eso para nosotros es una acción social muy importante porque es la accesibilidad de los servicios cuando visitamos casa yo he ido la gente no solamente está contenta porque tiene una energía eléctrica de calidad en forma económica porque les llega la factura y la factura también es una señal de inclusión yo pago la factura como la pagas tú como la pagamos cualquiera de los que estamos acá entonces la óptica que tenemos nosotros de la inclusión social de la acción social es de la autonomía general que tiene que ver con lo económico pero que tiene que ver con otros componentes que son fundamentales ponerlos en la mesa Martín Lema Ministro de Desarrollo Social muchas gracias por haber venido por favor gracias nosotros vamos a ir ahora a una pausa a nuestro regreso vamos a estar entrevistando al Senador del Frente Amplio Sebastián Sabini ya venimos con nosotros hasta la próxima chau